La formación técnica profesional, claves y desafíos, desarrollado en la sede del INCES, reconoce el trabajo que hacen las universidades, garantizando que desde este instituto se promueve y defiende las casas de estudios, además de trabajar articuladamente para seguir formando a las futuras generaciones. Nos colocamos al servicio de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Nosotros siempre vamos a impulsar el desarrollo universitario, acompañamos a la universidad y nosotros colocamos nuestra parte, que es la actualización técnica y profesional. Buscamos dejar precisos conceptos claves en materia de formación técnica profesional, la competencia del INCES, la función del INCES. Nuestro sistema de formación que va dedicado a los trabajadores, nos va estudiando. Nosotros otorgamos certificados de profesionalidad, lo que hace es hacer constar del dominio de la habilidad y destreza que están en una ocupación en específico. En este sentido, Ángel pidió el apoyo del sistema educativo para la transformación curricular del INCES 2023, y de esta manera sea conocido e incorporado a este sector gracias a que el artículo 8 de la ley del instituto le da plena competencia en el campo ocupacional. Es nuestra competencia impulsada a promover los encuentros para esta interrelación. Informamos sobre los distintos convenios que desarrollamos con las distintas universidades. Seguimos abiertos a todas las universidades del país. La formación que brinda esta casa de estudio está dirigida al campo ocupacional con el objetivo de garantizar la actualización profesional en busca de un mejor desempeño de las profesiones, indistintamente si esa ocupación tiene un título universitario o no. Argenis Marcano, Noticias, Canal I.